entonces estamos con el concepto de hilo y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto la semana que viene, yo lo que quiero es que ustedes sean estudiantes que saben programar en paralelo y saben maximizar el uso de los procesadores, hasta este momento Jordi el uso de hilos era algo que usted oía o programar en paralelo era algo que usted oía de que la gente que sabe puede hacer, vimos de que en C particularmente C sobre Linux está bastante documentado y Linux tiene una biblioteca especializada para eso que se llama P-Threads, que es lo que ustedes están probablemente utilizando hay que tener una distinción clara un hilo del procesador no necesariamente es un hilo de software ustedes lo que están programando son hilos de software y esos son los hilos que están ustedes utilizando ¿cuántos núcleos tiene su computadora María? ok ¿cuántos núcleos tiene su computadora Michael? 8 ¿cuántos hilos estás haciendo la programa? profesor es o mucho ok entonces el asunto es así para que lo tengan claro algo que tiene que tener Michael es váyase a Windows o computadora o el comando htop que vimos la semana pasada el htop y la computadora tiene núcleos físicos y núcleos lógicos ¿te acordás? tienen que hacerlo con base a núcleos lógicos eso es maximizar el uso del procesador si no van a ver la mitad del rendimiento que está es el doble lo que pasa María es que eso ha cambiado antes uno ha porcentado de que todas las computadoras tienen núcleos lógicos y ya no por ejemplo la Mac M1 tiene 8 y 8 es lo que aparece no tienen núcleos lógicos todos son físicos entonces el si su computadora es de 8 ¿qué modelo es el procesador Michael? un i5 o que es de 8 lógicos yo creo ajá muy bien entonces si lo están haciendo bien ¿qué a veces pasa? que dicen son 8 físicos pero son 16 lógicos no tienen que hacer no, no, no ok ya están usando los 16 tienen que utilizar la totalidad de núcleos lógicos y no decir que no saben cuántos son es un hilo por núcleo lógico pero el concepto que tienen que tener claro el concepto que tienen que tener claro es Jordi te dejo una tarea 16 intenta hacerlo con 17 ¿qué crees que va a pasar? buena pregunta si lo haces con 15 vas a ver un núcleo desutilizado si lo haces con 16 todos se utilizan si lo haces con 17 empieza empieza a compartir procesador para un hilo usted puede tener más hilos que cantidad de núcleos por eso es que un hilo de hardware no es lo mismo de un hilo de software un hilo de hardware literalmente lo que el hardware puede ejecutar de software el sistema operativo te va a dejar hacer 20 21 22 23 solo que el sistema operativo empieza a compartir el procesador para ejecutar eso explico entonces lo que tienen que maximizar es cantidad de hilos según cantidad de núcleos núcleos lógicos los ojos también lo que viene es que el sistema de hilo lo que viene para ejecutar